Entonces, igualmente vamos a... Igual yo lo recorto, pero dejo la grabación para dejar constancia a los que estaban acá presentes. Entonces, para que por favor presten atención al video, ¿vale? Entonces, por favor apaguemos los micrófonos y corremos el video. Región Amazonia Uy, chau, no, ese no es. Está largo esto. ¿Profe, la 16? Sí, sí. Es la 16, muy bien. Muchas gracias. Región Caribe La región Caribe es mayormente plana, caracterizándose por su variedad de ambientes que van desde el bosque seco de la Guajira hasta la selva húmeda del Golfo de Urabá. En ella se encuentran las mayores alturas del territorio colombiano, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, los picos Colón y Bolívar. Aparte del territorio continental, esta región colombiana comprende extensas aguas territoriales en el mar Caribe y territorios insulares, como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Además de varios callos, además de varios callos como Roncador, Quintasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Albuquerque, entre otros. Gastronomía De postre se encuentra la jalea de mango de azúcar, las cocadas, las bolitas de tamarindo y el enyucado. Bailes típicos Se destacan el bullerengue, el mapalé, la cumbia, el porro, el paseo y el vallenato. Flora y fauna De vigo el clima La región posee gran variedad de especies animales. Muchas de estas se encuentran en vía de extinción, ya que los habitantes han encontrado como único modo de supervivencia, la caza de animales como las iguanas, los manatíes y las tortugas marinas. Entre los animales más predominantes se encuentra el tigrillo, el micotití, la guacamaya, los flamencos, los cardenales y varias especies de serpientes. Cabe destacar que también en nuestros mares se encuentra una gran variedad de peces y el caimán, que en estas aguas es uno de los más grandes que existe. La flora de la región es escasa, aunque existen especies únicas como el manglar, que se encuentra en considerables cantidades. En los páramos de la Sierra Nevada se hallan frailejones, y en los mares se ven grandes arrecifes de coral que contribuyen al embellecimiento del ecosistema. Listo muchachos, ¿hay preguntas en torno al video? Sí, profesor, una preguntita. Señor. ¿Alguien en esa región habita el delfín rosado? No, el delfín rosado únicamente se ha visto en el río Amazonas. Es un delfín de agua dulce, por decirlo de alguna manera. Porque los que vemos en el video son delfines ya que se ven más que todo en el Caribe por el tema de que las aguas son mucho más cálidas. Entonces, si se dan cuenta, en el Caribe hay más como enriquecimiento en tema de especies, por lo que es una región mucho más allegada al Ecuador, a la línea del Ecuador. Y pues es una zona donde es más cálida y pues los animales, la mayoría de ellos, pues se desenvuelven en este ambiente. Y pues cabe resaltar que en la región Caribe, pues encontramos, como mencionó en el video, diferentes hábitats naturales, como por ejemplo un bosque, también selva, también encontramos desierto. Entonces, es una región muy diversa en cuanto a climas y pues también en cuanto a la fauna que posee. Bueno, ¿listo? ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Más preguntas? No, señor. Bueno, muchachos. Entonces, vamos a terminar ya con la región de Irinoquía. La región de Irinoquía, pues se va a caracterizar porque es la región donde encontramos los llanos orientales, donde, pues, cadenas montañosas casi no hay, pero entonces encontramos uno que otro relieve montañoso, a diferencia del resto de su territorio, pues la mayor parte, la totalidad casi de su territorio, es plano, es lo que conocemos como llano. Y pues extiende hasta, pues, ya pasando Venezuela, parte de Venezuela y ya parte del Brasil. Por allá, Sofía, ayúdame a leer, por favor. Los llanos orientales colombianos, o la región Irinoquía de Colombia, como también se le conoce, es una de las regiones naturales del país. Se localiza desde los Andes hasta la imponente Amazonia colombiana. Es una zona donde, pues, también encontramos grandes, grandes llanuras, grandes sabanas, como se dice. Obviamente, ya terreno selvático, pues, es más limitando ya con la Amazonía, porque, pues, la mayor parte de ese territorio es grandes pastizales, o sea, es donde te da mucho el tema del ganado, mucho el tema de la crianza de ganadería, y, pues, su productividad económica se va a centrar en eso, porque, pues, al haber grandes extensiones de paisajes, pues, entonces, va a haber mucho este tema. ¿Quién tiene el micrófono activado? Apaga el micrófono. Y, por favor, si vas a comer, entonces, para eso tuvieron un receso, porque se escucha que están comiendo. Bueno, retomando ya el tema, Esta región se va a caracterizar también bastante por el tema de los yacimientos petroleros, porque, pues, es una zona donde también se da bastante este combustible, esta materia prima para impulsar combustible. Obviamente, el tema de la ganadería también es constante, porque, pues, las reces tienen mucho alimento en esta parte del país, y, pues, también la carne, pues, al no forzarse en montañas para poder alcanzar su alimento, la carne es muy, muy blandita. Entonces, los que ya hayan tenido la oportunidad de ir al llano y comer carne directamente de la res que es allá, que es una res que tiene una joroba en la parte del lomo, pues, ahí ustedes se darán cuenta de que la carne es mucho, mucho más, como por decir, rica en cuanto al sabor y la textura que tiene. ¿Listo? Juan Manuel, ayúdenme a leer el primer punto. Yo te pedí, que, profe, entonces, sería la hidrogenía, la hidrografía, en esta región, de esta región, está conformada principalmente para la vertiente del río Orinoco, considerado uno de los ríos más importantes de Sudamérica, a su vez, es el tercer río más cauduloso en el mundo. Listo, el río Orinoco es un río muy importante en esta región, porque de ahí, pues, te dan las principales poblaciones para cultivar, o sea, hay gran cantidad de cultivos ahí. También es un río donde, pues, generalmente se navega en algunas partes, entonces ayuda mucho a la economía del sector. Es el río que ustedes ven ahí en la parte de abajo, que, si se dan cuenta, pues, ahí lo está cruzando, es un puente, entonces imaginarán lo grande que es, es enorme el río, y, pues, es un río bastante importante en esta región. ¿Listo? Wilson, el segundo punto, por favor. El relieve, el relieve, el relieve, que en esta región es muy característico, porque en su mayoría es plano, por eso también se le atribuye el nombre de llanos orientales. Esta zona plana, planas, por lo general, están cubiertas de pastizales y sabanas. Sabanas. Listo, muy bien. Algo característico, y ya es la imagen de arriba, la imagen donde ven los caballos con los jinetes, se ven que, pues, hay grandes extensiones de pastizales, donde, pues, el ganado puede comer en abundancia. No encontramos, así, formaciones de vegetales, como, por ejemplo, una selva, ni tampoco bosques así frondosos, por lo que, pues, la mayor parte de ese territorio está de, pues, poblado de la manera como ustedes lo ven en la imagen de arriba. Es un gran desastre de tierras, solamente cubiertas por pasto, y, pues, ahí es donde se da la actividad ganadera, porque, pues, al haber tanto pastizal, pues, los animales, las reces, pueden, como tal, pues, comer lo que hay ahí en ese tipo de territorio. Entonces, si se dan cuenta, es una región que es netamente plana. Ya vamos a ver qué formaciones montañosas se encuentran, pero, pues, en general, es una zona plana donde encontramos, más que todo, actividad de ganadería, y, pues, también la minería se da en este territorio. Se extrae esmeraldas, se extrae carbón, se extraen muchos minerales preciosos donde, pues, ayudan a impulsar la economía de esta región. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Entonces, Leonardo, ayúdame a leer el siguiente punto, por favor. ¿El primero? Sí, Leonardo. ¡Olé! Listo. La región Orinoquía... Sí, perdón. La región Orinoquía también presenta algunas adulaciones. Andulaciones y elevaciones, compuestas por mesetas y serranias. Entre estas se destaca la sierra de la Macarena y la sierra de Sirviquete. Listo. Bueno, son sierras, se le dice, acuérdense que sierras se le denomina a pequeñas cadenas montañosas que no son muy altas, bueno, en algunos casos no son muy altas, pero en otros casos sí lo son como en el tema de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero en el caso del llano, encontramos la serranía de la Macarena, que es una serie de cadenas montañosas de baja altura que encontramos en los llanos orientales. Es la imagen que está arriba, como que se ven varios montañosas montañitas. Y eso es lo que se denomina la serranía de la Macarena. Allí encontramos ya una densa población en cuanto a vegetal y pues animal, porque pues en parte es una reserva ambiental que tiene Colombia. ¿Alguien está hablando? Perdón. ¿Alguien preguntaba algo? Bueno, dejemos que se establezca la conexión, mientras tanto continuamos. Resulta que pues estas cadenas montañosas también son grandes productoras de agua limpia, en donde encontramos el caño cristales, creo que algunos ya lo han escuchado, es el río de los siete colores, ubicada pues ahí cerca al municipio de Macarena, en los llanos. Y pueden ir a, bueno, ahorita por el tema de la cuarentena pues no podemos ir, pero apenas estos, los que tengan la oportunidad de ir a caño cristales, los invito. Es algo muy interesante de conocer. Hay partes donde se puede incluso nadar, se puede pues estar ahí en el río. Y pues no es, no es muy costoso ir. Por allá entonces Matías, ayúdame con el siguiente. Espera. Las condiciones climáticas de esta región suelen ser relativamente estables durante todo el año, gracias a que su ubicación permite tener una temperatura constante, la cual solo varía en temporadas secas o de lluvias. Listo, gracias. Generalmente el clima de esta región, como ahí dice, es muy, muy estable, pues a diferencia de otros sectores donde pues tienen cercanía al mar y tienen cercanía a la selva, pues es un poco más complejo el tema del clima, pero como esta región es netamente pues aislada de cualquier fuente, así como digamos la selva, el mar Pacífico o el mar Caribe, pues tiene un clima mucho más, mucho más estable, en cuanto pues beneficia a los cultivos, beneficia también a la ganadería, y de paso pues ayuda pues a preservar ciertas, ciertas especies que habitan ahí. Aquí dice que pues varía a veces en temporadas de lluvias y secas, cuando llueve pues la verdad en el llano es muy fuerte la lluvia, cuando es temporada de lluvias pues de verdad llueve, y pues los ríos por eso son tan, tan grandes, tan extensos, porque pues es una zona también donde cuando es temporada, no digo que todo el tiempo, pues llueve bastante, y lo mismo cuando es sequía pues es bastante caloroso, entonces estamos ahí como ya haciendo la comparación de regiones, pero pues obviamente lo que esté cerca a la costa va a ser mucho más caliente que el llano, porque el llano pues en sí está mucho más alto a comparación de la costa, que está allá al nivel del mar. ¿Hay preguntas hasta ahí? No señor, no señor, no señor, no señor, no señor. ¿Para qué pueden servir los llanos? No se puede, Luis. Ya lo habíamos mencionado, Wilson, los llanos se usan para la ganadería, para la minería, extracción de petróleo, agricultura, en plantas que son nativas de tierra caliente, o sea, como las frutas, algunas hortalizas, entonces se puede dar bastante en este clima, porque pues como el clima es tan estable, pues los cultivos son mucho más productivos, a diferencia de otros sectores del país. En Isi, por favor. En su mayoría de población de esta religión son... Región. De esta región son llaneros, que habitan en la zona rurales, debido a que la principal fuente de economía, la fuente de economía, se encuentra en la ganadería. 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 Aquí vemos las tres actividades principales que hay, entonces vemos la explotación minera, más que todo de petróleo, aunque también se extrae bastante esmeralda, o sea, ya piedras preciosas. El carbón, que ya es más cercano al tema de Boyacá, por ejemplo, también se extrae bastante. Algo también importante, la agricultura, y por último, que es como el eje fundamental, es la ganadería, que pues es una fuente muy, muy, muy importante de ingresos para bastantes personas que habitan en esta región. Muchachos, ¿hasta ya alguna otra pregunta, inquietud? No, señor. No, señor. Una preguntita. Esto, señor. Allá se trafica, Allá se trafica. ¿Traficar en qué sentido? En esmeralda, sí, petróleo. Pues, en todo el país se da esa circunstancia, ¿no? Pues se da la ilegalidad, que es extracción de mineral sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de, pues, autorización ambiental, porque muchas veces la extracción de todos esos metales, todas esas piedras preciosas, daña fuertemente el ecosistema, además de que perjudica, pues, a millones de animales, también puede perjudicar a millones de personas, porque, pues, en torno a eso también se da la delincuencia, y, pues, etcétera, etcétera. ¿Eso es más o menos lo que estabas preguntando? Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, señor. Listo, muchachos. Entonces, por último, vamos a dar un pequeño video, al igual que hicimos con todas las regiones, para, pues, redondear la información que acabamos de recibir. Y ya, por último, les muestro la actividad que procederíamos a hacer. Bueno, entonces, por favor, apaguen sus micrófonos y de estar muy atentos. Región de la Orinoquía Esta región lleva este nombre debido al río Orinoco, que lo separa con la frontera de Venezuela. Se conforma por extensas sabanas regadas por las corrientes de agua que desembocan en el Orinoco. Los principales ríos se originan en el extremo oriental de la cordillera de los Andes, siendo los más importantes los ríos como Arauca, Casanare, Meta y Guavián. Gastronomía Los platos típicos de la región son La mamona La ternera asada Carne a la llanera Los tamales Las ayacras La yuca El ají Y como bebidas, La chicha de unama O semilla de palma Y el guarapo o jugo de caña Bailes típicos Siempre se encuentran presentes para cualquier actividad Las coplas Los contrapunteos El joropo El pasaje El zumba que zumba Los corridos Y los galerones Flora y fauna La típica fauna orinoquense Está representada por aquellos que son el blanco más frecuente de la caza para el consumo Los más conocidos Venado sabanero El chiguiro La corocora roja El mono cotudo Diversas especies de guacamayas La pantera Garzas Garzones O gabanos Dentro de los peces destacamos La piraña O pez caribe El temblón El pavón La payana La gavitana Y variedad de peces ornamentales Entre los reptiles y anfibios encontramos varias especies de ranas El morrocoy Las serpientes La cascabel La anaconda O guío negro Las cuatro narices La babilla El caimán del orinoco Y el cocodrilo del orinoco casi extinto En cuanto a la flora Encontramos toda clase de pranos Matorrales Arbustos Herbasales Pajonales Bosques Es el más Bien muchachos ¿Hay preguntas en torno al video? No señor Señor Bueno Si se dan cuenta Pues es una región Donde pues también hay bastante fauna También hay bastante flora Pero pues se da más que todo Ya en el tema del río Orinoco Que es un río pues muy muy importante Para esta región Entonces para que ustedes tengan ahí En cuenta que pues nuestro país en realidad Es muy diverso Tiene muchos climas Tiene muchas poblaciones Muchos tipos de culturas De economía Que pues es bastante admiral Porque pues es el único país Donde tenemos tanta diversidad Tanto pues ambiental como cultural Bueno ¿En qué consiste la actividad de la próxima clase? La próxima clase Entonces vamos a necesitar estos materiales Para realizar una actividad Que pues obviamente En clase vamos a realizar Y pues espero que pues todos puedan asistir Recuerden que para el próximo lunes Si no estoy mal Entonces para que lo tengan presente Ahora sí ¿Quién necesita preguntar? ¿Cuál fue la rana verde que era? ¿La rana roja que era? ¿Qué era, profe? Es una especie de rana ¿Qué es lo que nos atras? Son especies de ranas Pues en realidad las ranas Tienen muchos colores Pero pues la mayor cantidad De ranas que encontramos En la región De pues en esta parte del planeta En Sudamérica Se da en la Amazonía Entonces Por ahí en el tema ya De la selva amazónica Pues cerca a los ríos Pues encontramos este tipo De rana Pero pues ahí Nos dice que Que también existen Una diversidad De ranas En el río Orinoco Porque pues ese río En parte Está ya alimentando Con parte de la selva Brasileña Y venezolana Bueno Ahora sí Otra pregunta En torno a la actividad No señor Profe Que era la coropora roja La coropora roja ¿No la viste? No Es la coropora A ver si las muestro Bueno Estos son Tipos de aves Que habitan En estas La mayoría También De la región Llanera Se encuentran Tierras sumergidas Con agua De poca profundidad Y pues los animales Se han adaptado A ello Les voy a compartir El animal Que me pregunta Joseph Esperen Por acá Entonces miren Esa es la que tú dices La coropora roja Son animales De patas alargadas Pico largo Porque pues es para Poder tomar el pez O el renacuajo Que esté A poca profundidad Del agua Y pues las patas Largas Para poderse mover Encima de ella ¿Listo? ¿Pero qué son Familiares De los flamencos? Pues hay Varios tipos De aves Que se manejan Que tienen Esa fisionomía Muy posiblemente Aunque el flamenco Es de un cuello Alargado Es un cuello Alargado Porque pues hace Como una especie De circunferencia Cuando se agacha Y el color También varía Porque el flamenco Tengo entendido Que es como rosado ¿No? Entonces Para que lo tengan En cuenta Muchachos Entonces esperamos Los espero Con el material La próxima clase Para que podamos Hacer la actividad Les agradezco Nuevamente Por su asistencia Si no hay más Inquietudes Entonces Yo les explicaré Ya cuando llegue Ese día Bueno Chao muchachos Que les vaya bien Chao Chao